¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bueno, sea cual sea el estado de ánimo en el que se encuentren en este momento, estoy segura de que este video les va a gustar. Uno, porque es sobre Halloween y a todos nos gusta Halloween. Y dos, porque al final de este video tengo una noticia muy importante que darles. Y sí, es con regalitos, así que estoy segura de que les va a gustar. Me pareció una buena idea hacer un video mostrándoles disfraces muy simples, porque la mayoría de nosotros, y sí me incluyo, planeamos nuestros disfraces al último minuto siempre, cuando quedan uno o dos días y no tenemos muchas opciones para disfrazarnos. Y la verdad es que por más que tengamos muchísimo tiempo para planear un disfraz, en mi caso, y estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar conmigo, me desanimó un poco la idea de tener que comprar un disfraz que solo voy a usar una vez. Entonces fue cuando... Se me ocurrió enseñarles siete disfraces que pueden hacer con un vestido negro. No uno, no dos, no tres. El número siete me pareció mucho más Halloweenesco. Sí, me acabo de inventar una palabra. En este tutorial voy a hacer varios disfraces con diferentes vestidos negros que ya tenía en mi closet, ya sea de una pieza o estos de dos piezas que están súper de moda. Hago esto porque no quiero que se encasillen con un solo tipo de vestido negro. Por ejemplo, si hago todos con un vestido de manga larga, no quiero que piensen que solo funcionan con un vestido de manga larga y por eso estoy dándole muchas opciones para que ustedes se puedan identificar más con uno o digan, tengo algo parecido en casa y sí puede funcionar con ese vestido que tengo. Y bueno, creo que ya expliqué muy bien de qué se trata este video, así que comencemos de una vez. La primera idea es perfecta para las que les gustan las cosas simples. Disfrazarte de brujo en Halloween es la cosa más básica que puede existir. Solo necesitas un vestido negro, botines, un maquillaje dark y por supuesto un sombrero de bruja. Este último accesorio puedes encontrarlo prácticamente en cualquier tienda o supermercado en la época de Halloween. Pero si no quieres gastar en eso, puedes hacerte uno con papel negro o usar un sombrero negro que ya tengas en casa. De verdad es que no hay reglas de cómo una bruja tiene que verse y eso es lo que hace este disfraz tan fácil. La siguiente idea me encanta y ni siquiera sé con exactitud qué personaje estoy recreando. Solo sé que se ve muy tenebroso y sexy al mismo tiempo. Ponte unos guantes de encaje y un sombrero negro. Luego, con una pashmina negra o cualquier tela oscura que tengas, cúbrete la cabeza. Y si gustan, pueden pintarse el rostro de un tono verdoso para tener un look más escalofriante. Luego, accesoriza tu disfraz con algún libro negro y unas cuentitas blancas para que parezcan un rosario. Yo creo que este disfraz tan escalofriante puede reflejar la muerte, una viuda negra o simplemente una mujer satánica. ¡Y ya está! Este disfraz es muy versátil y simple de recrear. Creo que funcionaría muy bien con un maxi vestido o un vestido corto. Solo tienes que probarlo para ver cómo queda. Para recrear a Merlina, hazte dos trencitas y píntate un pico de viuda en la frente con delineador negro. Si quieres obtener un toque más oscuro, consigue una muñeca vieja y arráncale la cabeza. Para el resto del disfraz, ponte un vestido de preferencia de manga larga y una camisa blanca por debajo. También incorpora unas medias de nylon negras y balerinas para que puedas estar cómoda toda la noche. Y ¡voila! Ya tienes un look completo para ser la dulce y rebelde integrante de la familia Adams. Este disfraz necesita una varita mágica. Consigue un palito de cualquier material y cúbrelo con silicona caliente para darle textura. Cuando esté todo cubierto, puedes agregar más silicona para crear el diseño que quieras. Por ejemplo, yo decidí hacer tres esferas alrededor de la varita. Cuando la silicona esté bien seca, píntala con pintura acrílica marrón y negra para darle un efecto de madera tallada. Y ¡tarán! Ya tienes una varita mágica. Para el peinado de Bellatrix, ata un mechón de pelo muy arriba y ondulalo de a poquitos. Después, con un cepillo, bate muy bien las ondas para desordenar el cabello. Hasta que te quede algo así y parezcas una loca. Luego, con sombras marrones, contornea tus mejillas para darte un aspecto más demacrado. Y ahora, solo te queda practicar tu mirada de psicópata. Para complementar el peinado y maquillaje, me puse un vestido negro de tulle, unos botines en punta y un kimono de encaje por encima. También agregué un collar con dije y una gargantilla negra para imitar los accesorios de la bruja malvada. Definitivamente, este es uno de mis looks favoritos porque es muy oscuro, divertido y cómodo. El siguiente disfraz es muy cool. ¿Para qué ser una chica flapper común y corriente cuando puedes ser una versión zombie? Me pinté unas manchas negras alrededor de los ojos y me puse tal con el cabello para tener un look más opaco. Ya saben, algo así como un muerto. Para el resto del disfraz, puedes usar un vestido negro corto, collares de perlas o algo parecido y si quieres un abrigo de piel sintética como el mío. Sobre todo si estás en países donde hace mucho frío durante Halloween. También pueden ponerse unas medias de nylon de coquitos o normales como las mías y tacones negros para darle un toque de elegancia a tu look. La vincha la hice con un elástico negro y unas plumitas que pegué con silicona líquida. Este disfraz es ideal para las que quieren verse terroríficas sin dejar de lucir femeninas. Esta idea es una de las más usadas así que no podía dejar de ponerla en este video. Para el maquillaje, me pinté el rostro de blanco y marqué con sombra azul dos círculos alrededor de mis ojos. Luego, con pintura de rostro azul, pinta por encima de la sombra. Y con pintura negra o delineador negro, traza unas onditas alrededor de los círculos. Luego, traza dos líneas en la punta de tu nariz y únelas para recrear el hueco de la nariz. Luego, esparce la pintura hacia los costados como si estuvieras haciendo una naricita de gato. Traza una línea en la frente y un círculo en la parte inferior para que sirva como eje para poder pintar una tela de araña. Después, píntate los labios de blanco y traza líneas negras encima y a los extremos para decorar. Por último, dibuja en la barbilla una flor o un diseño que quieras para terminar de decorar tu rostro. La verdad es que hice el maquillaje súper duper rápido porque tenía que grabar seis disfraces más. Así que consideremos que solo es una guía para que ustedes puedan hacer este mismo maquillaje con más calma y paciencia. Para toques finales, me puse un vestido de encaje de dos piezas y una corona de flores que hice con una vincha y flores de alambres que compré en una pasamanería. En mi opinión, para este disfraz puedes usar cualquier tipo de vestido negro porque lo principal es el maquillaje. Para el último disfraz, compra unas alitas de mariposa y píntalas de negro con spray. Luego, corta tiritas de tul negro y amáralas a un elástico que en mi caso me di anteriormente para que le dé vuelta a toda mi cintura. Cuando tengas muchas tiritas amarradas, te quedará un tutú así. Ponte el tutú y las alitas encima de un vestido negro pegado y dibújate un antifaz con sombras y si quieres, ponte unas piedritas adhesivas a los lados para decorar. También ponte una coronita de flores, hazte como un enroscado en los costados para ocultar los extremos de la vincha y terminaste. Eres el hada de la muerte o una buena opción para dejar de lado el común disfraz de campanita. Espero que estas ideas les hayan gustado y si se animan a recrearlas, ya saben que me encanta ver sus fotitos así que pueden enviármelas por mis redes sociales usando el hashtag WhatTheChic. Los que ya me han mandado cositas ya saben que siempre estoy ahí muy atenta para dar like, para dar favorit, para ponerle un retweet y estar muy pendiente de todo lo que cuelga. Sobre la noticia que tenía que contarles, bueno, es que la marca Stiloder me ha nombrado una de sus mujeres poderosas para darle mucha más fuerza a una campaña muy importante que están haciendo que es sobre la concientización sobre el cáncer de mama. Por supuesto que acepté de inmediato y sin pensarlo dos veces porque el hecho de transmitir este mensaje a todos ustedes y que también ustedes lo transmitan a más personas puede ayudar a salvar muchas vidas. Esta marca de cosméticos que seguro muchos de ustedes ya conocen porque es lo máximo cuenta con laboratorios, con personas que trabajan arduamente para tratar de encontrar una cura a este cáncer o al menos para llegar a más avances para prevenir este mal. También invierte en campañas muy grandes. Por ejemplo, este año se van a hacer 1.800 evaluaciones gratuitas para mujeres de extrema pobreza. Y aquí entra nuestra parte. Por cada foto que subamos, obviamente relacionada a la campaña, usando el hashtag BCAstrends, la compañía donará 25 dólares para la investigación, para la campaña y acciones que se harán el próximo año. No nos están pidiendo dinero ni nada extremo, es simplemente una foto y cada foto tiene un valor de 25 dólares, lo cual es muchísimo dinero y creo que es súper importante que apoyemos este tipo de causas. De verdad es muy importante que apoyemos esta campaña para poder transmitir el mensaje a más personas porque no es una enfermedad que solo ataca a mujeres, también ataca a hombres. Así que lo mejor que podemos hacer, y lo hacemos muy bien, es hacer que este hashtag invada todo el internet para que llegue alrededor de todo el mundo. Ahora, como sé que ustedes de todas maneras van a apoyar esta campaña y estoy muy contenta de tener a los mejores seguidores del mundo, me reuní con los Estiloer y conseguí 10 bolsitas con regalitos para ustedes, las cuales van a ser sorteadas entre todas las personas que se animen a apoyar la campaña. Entonces ya tienen dos motivos para participar en esta lucha contra el cáncer de mama. Solo asegúrense de subir sus fotitos, ahí estarán usando el hashtag BCA Strength y también el hashtag What the Chic para saber que están concursando de mi parte y poder identificarlas muy rápido. ¡Wow! Creo que hablé demasiado en este video, pero en fin, ha sido por una buena causa. Ojalá que este video les haya gustado mucho. Si no están suscritos a mi canal, ya saben que pueden hacerlo dando click a un botoncito que hay por aquí abajito. No se olviden de regalarme un poquito de amorcito dando like y compartiendo este video. Y ya nos vemos muy prontito. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!